¿Qué tan ardido quedó se reciente con el mundial que ganó Messi? ¡Hola, hola, vinautas! Ya está de regreso el Ardidómetro con un nuevo capítulo y por supuesto que no podría tener a nadie más que no fuera se reciente. Porque todos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué tan ardido está después de ver al Mesías ganando la Copa del Mundo? ¿Verdad que quieren saberlo? ¡Joder! ¿Y a mí qué carajos me importa lo que haga con su vida el pulquín, tú? ¡Espérase reciente! Mejor no contenses todavía porque no queremos que explote el Ardidómetro antes de comenzar. Recordemos que esta es la segunda vez que te sientas en esta silla, así que ya conoces las reglas, pero se las recordamos a todos los subinautas. Voy a hacerte unas preguntas o bien decirte unas oraciones de forma rápida y dinámica y tú tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Y según el número de preguntas o oraciones que aguantes, será el nivel de ardido del que te valora el Ardidómetro. ¿Todo claro, verdad? Bueno, pues entonces, ¡comencemos! ¿Crees que solo por ganar una Copa del Mundo el Mesías ya es mejor que tú? ¡Por favor! ¡Esa es la cosa más tonta del mundo! ¡Por supuesto que el Mesías no es mejor que yo solo por un tonto mundial regalado! ¡Je! ¡Tenés razón, nene! ¡Será mucho mejor que vos desde antes! ¡De uña! Tranquilos, reciente. Mejor dinos algo en referencia a lo que acabas de decir. ¿Realmente crees que el mundial estaba regalado para que el Mesías lo ganara? ¡Bien! ¡Nadie tiene dudas de eso! ¿Quién no viste todos los penales que le dieron? ¿Quién demonios gana un mundial con seis penales a favor y un penal cada uno de los partidos de eliminación directa? ¡Es el robo más descarado de la historia! ¿Quién no diría? ¡Penaldo quejándose de los penales! ¡Desconectalo de esa máquina, pa! ¡Que lo va a matar la explosión! ¡Re ardido que está el Giliste! Lo siento, pero nadie se desconecta del ardido metro hasta que no termine de responder las preguntas. Así que dinos, es reciente. ¿Crees que todavía puedas ganar algún mundial para empatar a un Mesías con una Copa del Mundo cada uno? ¡Duy! ¡Claro que puedo, tonto! ¿Qué no ves el mecanivelazo que todavía es tu? ¡Uy! ¡Si parezco un chavillo de 20 años! El problema es que hay un complot en mi contra y a mí no me regalan tantos penales. Y mis propios compañeros y entrenador de la selección me sabotean. ¡Así no se puede! Entiende al lado de una vez a reciente. Ya no eres tan bueno. ¡Ahora eres banca! ¡Banca! Te dolió más que mientras tú eras banca en los partidos más importantes del mundial para tu selección, ¿El Mesías demostrara que era el mejor jugador del mundo? ¡Sí! ¡No me judes! ¡El Mesías jamás ha sido el mejor jugador del mundo! ¡Solo es el futbolista más sobrevalorado de todos y el más favorecido por los árbitros! ¿O qué? ¿Piensas que es muy difícil caminar 70 minutos en un campo de juego? ¡Mexis es reciente! ¡Hasta que alguien dice las cosas como realmente son! ¡Andate vos también a la silla del ardidómetro, nene! ¡También lo has resentido que son los dos! ¿Viste? ¿Estás consciente de que prácticamente es inevitable que el Mesías gane su octavo balón de oro este año después de ganar el mundial, ¿verdad? Sí, lo único que es inevitable es que Fran Fútbol le regale cosas al pulguinto. Pero eso ya estamos acostumbrados. ¡Nadie se deja impresionar por esa clase de corruptelas de baja calaña! Ok, pero entonces dinos algo, se reciente. Si el Mesías termina su carrera con ocho balones de oro y tú solo con cinco, ¿cómo pueden alegar los relovers que el Mesías no es el mejor de todos los tiempos? ¡Duy! Pues porque mis cinco balones sí fueron ganados con honor. ¡No son robados como los del pulguinto! ¿Acaso estoy hablando con un árbol? ¡Para nada, nene! Aquí el único tronco sos vos. Oye, se reciente, ¿y qué opinas de las críticas que te han llovido por haber fichado con un club de la Liga Árabe cuando tú siempre dijiste que querías mantenerte en la élite del fútbol mundial? Pues que siempre he sido muy coherente con lo que siempre he dicho. Como yo soy el mejor, la élite siempre va a estar donde yo esté. ¡Punto! Por eso ahora juego en la mejor liga del mundo. Porque la mejor liga es la que tiene a los mejores jugadores. ¡Y yo soy el mejor de todos! ¡Chau! ¡Oh, mira qué cosa, nene! Ahora Mr. Champions es Mr. Camichos. Siéntate a ver cómo rompo todos tus récords, cirugías. ¡Ups! Ese es buen punto, Mesías. Ahora que no juegas más en Europa, ¿qué opinas de que el Mesías cada vez está más cerca de romper tus récords como máximo goleador de la Champions en ser reciente? ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡No me hagas reír! Estoy tan seguro que nadie puede romper mis récords que por eso les di chance. ¡Entiéndanlo, perdedores! ¡Yo siempre seré Mr. Champions! ¡Ajá! Oye, ¿y qué tan cierto es que no pudiste quedarte en Europa porque ya ningún equipo te quería? ¡Puras falacias! Yo tenía cientos de ofertas de muchísimos clubes buenísimos y grandísimos de Europa. Pero acepté la oferta que más acorde estaba a una figura de mi calibre. ¿O qué? ¿Conoces a otro futbolista que gane 200 millones de euros por temporada? ¡Eso jamás lo verán tus ojos! ¡Igual que a un futbolista como el bichote! ¡Qué vergüenza, nene! Solo pensando en la plata. Mira, ya te pareces a este. Entonces, dinos, ¿qué opinas de todos los que afirman que ahora se resiente, solo se mueve y toma decisiones por dinero porque ya no lo puede hacer por cuestiones futbolísticas ya que en todos los clubes que ha estado últimamente siempre termina saliendo por la puerta de atrás criticado por soberbio y agrandado. ¿Agrandado yo? ¡No me judas! ¿Que no te das cuenta que el futbolista más guapo, carismático, billonario y buenazo te hizo el favor de venir a tu canalucho a jugar un tonto juego de la silla con foquito? ¡Eso habla de mi humildad! ¡Por eso todos me envidian! ¡Porque además de ser el número uno en todo, soy el más humilde y sencillo! ¡Eso es algo que nunca va a tener el pulviento! ¡Yo no necesito un tonto y manchado mundial para ser el humano más amado y seguido del planeta! ¡No te olvides de que la foto con más likes de todos los tiempos es la mía alzando la copa del mundo! ¡En cambio la foto de vos con más likes en tu Instagram es una foto jugando conmigo al ajedrez petontudo! ¡Oh! ¿Quién presume lo que puede? ¡Jejeje! ¡Sólo resististe 10 preguntas! ¡No cabe duda que eres una ardilla hecha y derecha! ¡Oh! ¿Lo ves cirugías? ¡Ahora sí no hay duda! ¡Oficialmente eres mucho más chico que yo en todo! ¡Hasta el tamaño! ¡Oíste! ¿Más pequeño que tú? ¡No, por favor! ¡Todo menos eso! ¡Eso sí que no!